La mejora urbana en la capital evidencia los nuevos tiempos de modernidad que llegan a Chiapas, expresó el secretario de infraestructura en el estado, Payardo Robles Rique, al recorrer y constatar el avance en los trabajos de modernización que se realizan en el Boulevard Belisario Domínguez, luego de precisar que las obras estarán concluidas en tiempo y forma en beneficio de la ciudadanía tuxtleca. El funcionario estatal explicó que desde hace 50 años no se realizaba un cambio de tubería y drenaje tal como se hacen actualmente, al igual que el cambio total de la zona rodante y la aplicación de carpeta asfáltica que permitirá que las calles se conserven en buen estado durante más tiempo. En Tustla Gutiérrez, estas obras están garantizando que ya no habrá hundimientos ni baches en el pavimento, por lo menos durante los próximos 40 o 50 años, dijo el titular de la Secretaría de Infraestructura. Cabe señalar que el corredor metropolitano que contempla la inversión total de 60 millones de pesos a la fecha registra un avance del 50%, incluirá modernos drenes pluviales, mejores drenajes, una ciclovia que priorizará el desarrollo comercial de la zona, creando la zona dorada de la capital del estado y un sistema sustentable de iluminación que permitirá ahorrar un 70% de energía eléctrica. Tras el recorrido por el Boulevard Belisario Domínguez, desde las 19 a las 15 poniente, el funcionario mostró el avance alcanzado en este tramo norte de la arteria principal de la ciudad capital y anunció que las obras en el carril de oriente a poniente concluirán en un periodo aproximado de 10 días, por lo que posteriormente se realizará el cierre en el lado sur para los mismos trabajos que mejoramiento urbano. Para los mismos trabajos de mejoramiento urbano, cuando esto ocurra, dijo, se direccionará el tránsito vehicular a la vialidad terminada, que gracias a sus nuevas medidas permitirán el tránsito de cuatro carriles, con lo que se recuperará todo el flujo de automóviles que se tenía antes de intervenir la zona. Agregó que en aproximadamente tres o cuatro meses se concluirán de manera definitiva los trabajos en esta franja de la ciudad y dejó en claro que en esta temporada de lluvias los trabajos continuarán sin problema alguno, ya que las obras fueron planeadas y no son ocurrencias. Vamos en tiempo y forma porque lo estamos haciendo de manera muy consciente y con los más altos estándares de calidad. Se están trabajando las 24 horas del día y las lluvias no serán un impedimento para terminar este proyecto, comentó.